Yo no soy de filmar videos, pero bueno, hoy vamos a viajar en el 87-900 de American Airlines en la ruta San Pablo Dallas Forward en Premium Economy. Vamos a ver qué tal es. Mi valija, como siempre, hace un ruido muy llamativo. Dicen, ahí viene coco. Pero bueno, vamos a ver qué nervios que tengo, ver lo que es la Premium Economy. Ahí tenemos el Canadá. Sí, ya estamos sintiendo casi ya la recta final de nuestra ansiedad en el vuelo. Estamos en la pista. Debemos estar. Estamos ahí. Estos están saccadados. Estos guardados. Estos guardados. Qué lejos de fright. Inténsí, gracias. Gracias. Ben, espero que. I encontrar un plan ser muy claro, ¡Suscríbete!